Bien, si, Ruco de Joseus En el 2009, una vez más ¿Qué dicen ellos? ¿Que no hacemos música? ¿Dicen que no compito? Escuchen, bien Rap se escribe con H de honores Sus concursos son abusos de todos sabores Ilusos, sus reality shows como sus productores Y es que antes de ser rapero somos cantautores Te cuento, de tanta falta de talento creo que enfermo Talento, si obra de arte es mi cuaderno Buscan mentes poco astutas, prostitutas Como haciendo eventos de hip hop el gobierno Bruto gobierno, frases escupo En rima no caduco, pues en forma de rutina me educo Ese es mi truco, no como tú que recurres a la apariencia Pues haciendo rap no eres astuto Hay una diferencia entre escuchar buenos grupos O hacer buen rap como el Ruco Y es que haciendo, pues si adaptada al ritmo No puedo mentir, en escribir del alma Mi calma y revelación, lo que sé Más que lo que pienso es mi sentir Me mantengo en oración constante Aguante en mi rap, vocal y consonante afino Y a escribir pienso Que tengo el flow de Bob Rosso y un lienzo Hago rap, y ahí es cuando comienzo a existir Yo soy ese joven rasta que haciendo rap no para Soy quien le subió los precios a tu ropita Sara tan cara Con la cara del Che Guevara impresa Lo llaman fresas, yo presas de empresas Ineptos, ya no creo en tu navidad Pero si te acepto un tornamesas Ingenuo Santa Claus Mis frases traen sublime en el message Es que le prenden fuego a los de Mickey Mouse Formulo un caos y fluyo con destreza Inducto como Doctor House ¿Te suena nice? ¿Te suena lindo? Tontería, esto es cosa seria y no me rindo Tú tienes entrevistas, yo con un freestyle te extingo Desde otro punto de vista Esto es solo un letrista Sobre una pista Pero me distingo y me desblindo De su plan modernista Tan blanco y racista Como el osito bimbo Y es que bueno Memos con apenas demos Juegan al gangsta sin freno Hablan de pussies, portan usis Y amor facilón y ajeno Yo les digo La hip hop music es deporte extremo El rap es deporte de contacto Es más que un cántico Este disco compacto Será tu pánico Te callo antes que abras la boca No fallo Te doy lo que te toca Soy práctico Serás bastante cínico Si en una letra nueva me respondes Es chico problemático Yo platico solamente a la gente Del que se siente delincuente Y es producto del evidente fracaso sistemático Falla bomb Porque el rap es un deporte Ahí hay que tomar su lugar Escucha Red, gold and green Que porque si soy rasta Escogí el hip hop Bueno en fin ¿Cómo te lo explico? En el micrófono soy plomo Y desplomo Compito como en un ring No busco blim blim Ya obvia sabes Soy sincero Pero si quiero un record guin Es como el chojín Unámonos en este holy armagedón Y ya lo dijo Robert Nesta Marley no caben doms Ups Disculpa si no asisto a clubs de drunks Busco no ser brusco ni profundo Ser lo segundo más falla Que en la yabing y drums Seré un dealer del rap Seré su Reggie Miller Sule Bronx Etiopía es el origen de mi ser Y el de mi mayor placer el Bronx No quiero ser tu ídolo Ni que me idolatres Soy el sastre de la rima El micro me suplica No me maltrates No quiero un club de fans Quiero jams llenos de rappers Si me apunto a los slums No hay empates No sé si es el público Pero sé que el rap Será lo único Que eternamente me va a amar Me encanto Pues tanto canto Ya no creo en su rumbo el software Quiero desenmascarar a Marcos Y regresar a mi viña en los barcos De la línea Blackstar Hoy se sienten rock o rap star Pero en una rima dicen que triste Listen Tu imagen y influencia se explotan Y no habrá despiste Chicos de Sound System Ni un solo tema de rap Pero que tal pa' la foto Como rappers visten Ni indistinguibles Rappers de shopping mall Buscan ser cool y hoy Se parecen a Sean Paul Lo fácil es que luzcan Una eco, una softball Tatuado Botas color miel Gorra de helado Jordan de charol Mira Hoy sé que quien no rima Y no domina Será el más farol Bien Y esto es un tema más Dedicado a los papás Que no crean en nosotros Porque queríamos hacer hip hop Bien Esto fue todo Pero aún tengo un poco más Para ti Bien Escucha Bien Y con esto concluyo Se me acabó el orgullo Hay que mostrar habilidades Verdades que en instrumentales fluyo Vengo a tomar mi lugar Y a ponerlos en el suyo Lo que vivimos yo y mi novia No es asunto tuyo Por donde te quepa Cada letra A ti va a ti que se te respeta Se te avisa A ti que eres artista y talento De Televisa o TV Azteca Que se sepa Ruco no copia Es un guerrero de Etiopía Tiene rima propia Y no solo interpreta No Yo soy la metra Pero no el big Pues antes del big De los fotógrafos y autógrafos Mi hip hop es un sexo Entre mis párrafos Y el beat Perfecto en bona Mis escrituras no son broma Ni locura Son los síntomas de mi persona Tira tu mona Despierta De su doctrina colonial De ser esclavo De la mierda de Roma Mis rap es con palabras Que son balas Desde mis amígdalas Se disparan a las cuatro alas Por si criticaras Ponte defensiva Deben igualas Y no anhelo ser experto Es cierto Pero si anhelo ser sincero Al mig Tenerte despierto No soy el típico chico Que pide un six Un picnic por concierto No solo me divierto No Prefiero calidad Que cantidad En cada frase Me aferro Al rap que lleva Por creo escribir Lo que nace Yo te puedo asegurar Que no escribo Pensando en si te complace Soy tu agobio demonio Soy el hombre Que testifica Y se aplica Sobre el folio El que mastica Tu music de monopolio El que no fue tu novio Boom Yo vi una tromba De quien es el compa De Ruco De José Obvio De Caterin Pido lo que la banda De Daniel Legumbres Yagües Misiel Soy fiel al dios De Israel Soy el que ama El desahogo Sobre el papel Soy el drama De aquellos hijos De damas De Burdel Yeah Y frente al micrófone Soy como el alcapone De los matones Aunque no busco Estar muerto Es cierto En cada concierto Muestro ciertos dones Sin ser experto Soy el que dice No al muerto Pero los MCC Se los come Quien como un dragón Se acomode Sus pulmones Tienen micrófone Es probable que emocione Que reluzca la verdad Y sin nacionalidad Busca Que su mujer Como primera dama Del rap Se corone Ya escucharon Ruco de José Tomando su puesto Y su posición Ya escucharon Si Lleven los controles Es el arquitecto Ruco Ruco De la de José El sastre De la rima De la De la De la De la Rima